Laira, Laira ¿A dónde estabas cariñito mío? ¿Por qué razón nunca nos encontramos? ¿A dónde estabas que yo andaba herido? Buscando una mano pa' ser curado Yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todos mis motivos Son de quedarme por siempre a tu lado Y lo que más me gusta es que sé dónde vienes Y lo que más me gusta es que te conocía Me alegro que haya durado tiempos y veinte Porque el día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días La verdad que eres la consentida Y no te canto por lo más bello Y es que tal que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Y es que tal que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Y es que tal que me pongo un letero Y es que tal que me pongo un letero Ya me hacen tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses más de mí porque algo te dieron Tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Que a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse La verdad que eres la consentida Y no te cambio por lo más bello Y es que tal que me pongo un letero Que diga encontré lo que quería Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón, mi corazón